En el corregimiento Las Mercedes, en el municipio de Sardinata, se registró una explosión en una mina de carbón. Más de 10 personas resultaron heridas. Según las autoridades, 7 de los afectados se encuentran en grave estado de salud. Las víctimas fueron trasladadas por la Brigada 30 del Ejército a Cúcuta. El hecho se presentó cuando trabajadores de una mina en zona rural del corregimiento de Las Mercedes, en el municipio de Sardinata, manipulaban combustible y al parecer una chispa fue lo que desató la detonación. Donde salió afectada aproximadamente entre 14 o 15 personas, de las cuales 7 presentaban gravedad, 4 con quemaduras de segundo y tercer grado en un 40 a 50% del cuerpo, y 3 que eran las más graves con quemaduras de tercer grado en un 80 a 90% del cuerpo. Unidades asquitas a la Fuerza Tarea Vulcano con el apoyo de un helicóptero Black Hub, realizaron la evacuación de 7 de los heridos que presentaban mayor gravedad para ser atendidos en la ciudad de Cúcuta. Estas quemaduras, lo complicado de ellos es que empiezan a hacer daño renav y deben realizarse una atención rápida para mejorar las condiciones de estos pacientes, pero no dejan de estar en un estado delicado. Y los otros 4, unas quemaduras menores, entre digamos que un 40 y 50% de la superficie corporal, entre un segundo, primero y tercer grado, o sea, son quemaduras variables que presentan. Tres de los heridos que presentan mayor gravedad se encuentran remitidos a la unidad de cuidados intensivos y su pronóstico es reservado.